El 6, Carlos Ordóñez. El 7, Carlos Ceruti, lo conocen. El 8, Luis González, ya lo van a conocer. Más de cerca. El 9, Marcelo Milanesio. El 10, Augusto Buzzi. El 11, Diego Osela. El 12, Horacio Borghese. El 13, Horacio Acaspelo. El 14, Mario Milanesio. El 15, Mario Laberdino. El técnico, todos lo saben, es Walter Garrones. Por el lado de Ferro, el número 4, Fernando La Bella. El 5, Daniel Arecula. El 6, Diego Maggi. El 7, Ricky Galón. El 9, Cristian Bernal. El 11, Miguel Cortijo. El 12, Sebastián Uranga. Y el número 13, Javier Maretto. El 14, Fabián Torre. Y el 15, Guillermo Colzón. 4 a 0, está ganando Ferro. Restan 17, 22. Para la primera etapa. Ceruti con el primero. Simple para temas. 4 a 1, está ganando Ferro ahora. Fabián Tur, Maggi, se la quita. Muy bien Ceruti. Ceruti, muy bien Ceruti. Va el contragolpe de Ceruti. Bandeja y doble. Doble de Atenas. Ceruti con una bandeja muy buena en una jugada individual. Y ahora chicó Atenas. Marca mejor Atenas. Arecula. Lo tapó bien Mario. Jugó para Ceruti. Sale como si fuera base. Mario Milanesio. Ese que ven ahí es Marcelo. Bota con mano izquierda. Calle central. Buen primer plano. Mario, Marcelo. Va de 3. Barró, eh. El rebote es de Ceruti. Muy bien Ceruti de gancho. 2. Doble de Atenas. Doble de Atenas con Ceruti. 9 para Atenas. 10 para Ferro. Elio, ¿llevas el puntaje de Ceruti? Ceruti hasta el momento ha hecho 5 puntos. Muchas gracias. Marcelo. En el trapecio. De pecho para Ceruti. De gancho. Quedó corto. De nuevo Ceruti. Muy bien Ceruti. 2. Doble de Atenas. Doble de Atenas para Ceruti. Muy bien. No tiene media distancia me decía. Sí, decía que Atenas no tiene media distancia. Está muy nervioso Mario Milanesio. Pero está cumpliendo muy buen cometido en defensa. Aquí fue Ceruti con otro doble. Juan. Sí señor. La figura de Atenas. Carlos Ceruti. 9 puntos. 9 de los 13. Sí señor. 9 de los 13. De pique para Marcelo. Vuelve a bolear para González. Amaga. Atrás. Lo asistió muy bien a Ceruti. Gancho y doble. Doble de Atenas. 31 a 27. Restan 5 a 27. Te decía. Las pulsaciones de Nacknuden han vuelto a la normalidad. Y empató el partido. Apareció Ceruti. Jones. Cortita. Se quedó a Donald. Recuperó Ceruti. Tac, tac, tac. Hizo. Y va Ceruti de gancho. Doble. Doble de Atenas. Jugada absolutamente responsable. Ese jugador. El 7. El palo Ceruti. ¿Cómo le dicen? Cortijo. 35 a 33. Y restan 3 minutos. De nuevo Mario. Ahora sí. Va para 3. Marro. Pero el rebote es de Ceruti. Ceruti falta. Falta clarísima de Javier Maretto. El número 3 es la primera de Maretto. Veo muy nervioso al Chuzo González. Incluso mire el aro. Y no le ha gustado porque 3 veces que lanzó Marro. Va a tirar Ceruti. Tiene 2 lanzamientos. Americana en el aire. No Marro. ¿Cuántos puntos tiene Ceruti, Elio? 13 puntos. Gracias. Va con la Americana de nuevo. En el aire. Uno simple. Ahora sí. 14. Un simple para el conjunto. 36, 33. Y restan 2 días para terminar la primera etapa. Cortijo. Dicen el mejor base de la selección. Muy importante la tarea de Diego Senna en estos segundos 20 minutos. Fundamental, diría. Ahí está Ricky Gallon. Marro lanzamiento. Maggi. Y el rebote es de Ceruti. Qué buen primer plano tuvimos con Marcelo. Una bandeja espectacular de Marcelo Milanesio. Y es un doble de Atenas. Ahí está el porcentaje de Atenas. Levantó su efectividad Atenas. Hacé 47%. También lo levantó Ferro, 48. Recién había cuatro puntos, cuatro dígitos de diferenciar y uno solo. Mario. ¿Quién la pide? De pique Ceruti. Con jugada de dos. Cambió para Mario. Marcelo. Ceruti no la esperaba. Gancho de Ceruti. Dos. Doble de Atenas. Doble de Atenas que gana 62-54. Esa es la repetición del contra. Miren ustedes, para deleitarse lo que fue la bandeja de Marcelo hace algunos minutos. Pide minutos, las nuden. Restan 6-24 para terminar. Marcelo. Siempre con cortijo. Bien para Ceruti. Se va a jugar Ceruti con Cristal. Ahora es doble. Es la vez no cobró. La misma jugada de recién. Ahora tiene otra interpretación. Doble para Atenas. 65-58. Restan 6-10. Marcelo con marca de cortijo. Se quejan de falta, sí. Está nervioso Marcelo. Pero no le gusta la marca pegajosa. Ceruti, Jones. De pique para el Ceruti. Entró Ceruti. Bien. Doble. Doble de Atenas con Ceruti. 69-60. Restan 5 minutos para terminar. Carlos Ceruti, la figura del partido. 20 puntos. Seguimos con el básquet. Vuelve Arejula a Ferro. Se va a ir Maretto. Restan 4 minutos. Doble de Ceruti. Doble de Ceruti. 3-53 para terminar. 73. Atenas. 63. Ferro. Cortijo. Sigue Mario. Se la pide de nuevo Luis. Fue para González. Se la va a jugar González. Para Ceruti. Qué asistencia para Jones. Un doble de lujo. Doble y falta de Atenas. Fue. Miren ustedes cómo festeja Donald Jones. Cómo baila Donald Jones festejando este doble de Atenas. Que es doble y falta. Esa es la inteligencia que le reclamamos a Atenas con la ventaja que había sacado. Lo puso al chuzo. Muy inteligente también Garrone. Creo que este juego es definitivamente de Atenas. 81-69. González se va a jugar con dos segundos. Lo asistió a Marcelo. Doble. Terminó. Terminó el partido y vale el doble. Vale el doble. Final, final, final del partido. 83 para Atenas. 73 para Ferro. El clásico quedó en casa. Atenas ha ganado por 10. 83-73. Y ahora viene la ceremonia del festejo. De los aplausos y de llevar en andas a los jugadores. Ahí ven ustedes la imagen. Ven ustedes lo que es la imagen del festejo habitual. ¡Gracias!